hola amigas qué tal cómo están bueno les cuento que estos días había estado bastante enfermita de mi fibromialgia y también de estuve haciendo unos arreglos en el cuarto chico y moví mucho los brazos entonces me empezó la fibromialgia a su vez se me subió la glicemia así que he estado en estos días media achicadísima porque no tenía ganas de nada sólo dormía dormía bueno y hoy dije bueno voy a contarles que me está pasando esto que no es la primera vez que yo tengo cansancio crónico ustedes ya saben que tengo fibromialgia y bueno y a veces voy pasando bien pero otras veces me lamentablemente cuando hago cosas que tengo que hacer porque soy el asma de casa y las tengo que hacer y las voy dejando pero hay día o un día en el mes que lo hago y bueno entonces me repercute me repercute es una lástima porque yo adoro hacer las cosas de la casa me encanta me entretiene me gusta sufro cuando tengo que dejar las cosas por la mitad y este y bueno y por eso no tuve tiempo ni ganas tiempo porque pasé durmiendo y como yo me levanto cansada me depuesto cansada siempre estoy cansada y si se me distorsiona esas dos cosas peor todavía bueno así que pasaba para contarles eso amigas que por eso he estado ausente este en los vídeos porque bueno he estado con ese con este problema que lo tengo de hace mucho ya no es de ahora pero creo que quizás cuando vaya a la médica que me atiende por la fibra capaz que le diga que no sé o que me tendrá que cambiar el medicamento por más fuerte o no sé es eso lo sabrá ella este porque no puede ser que viva cansada siempre cansada pero el problema es que que no hay yo sé que no hay una cura para eso porque yo estoy en un grupo de la fibromialgia a todas le pasa lo mismo yo a veces me siento bien tengo fuerzas este no es que estoy el 100% del día bien pero con una tirada de siesta voy bien pero cuando me muevo mucho para hacer las cosas que tengo que hacerlas obviamente hay cosas que no las hago siempre como hacer el cambio de de estación con la con las ropas y eso ya haciendo eso no más yo ya lo tengo todo ahí en la valija todavía no lo hice este pero si hice las cosas de percha que eso fue lo que me mató y este y bueno está y moviendo algún mueble y eso porque estuvo mi pintora pintando y entonces ya aproveché hice algún movimiento de mueble y bueno así que les contaba eso que no me sentía bien y por eso no no me puse a conversar con ustedes pero hoy me siento un poquito mejor digo bueno voy a contarles el por qué no he estado estos días bueno espero que ustedes si se encuentren bien amigas esto de lo mío es pasajero así como es crónico es pasajero quiero decir que a medida pasan los días que ya el cuerpo vuelve a la normalidad que se queda un poco más quieto porque quieto estuvo porque estuve muchos muchas horas haciendo cosas me sentaba seguía haciendo pero igual me repercute mucho acá en los hombros en la nuca bueno todo lo que ataca la fibromialgia que atacan manos brazos piernas rodillas las que la tienen ya se lo saben lo que es este pero después este pasa y bueno y vamos llevándola no siempre me atacan esos empujes así bueno entonces hoy quería contarles eso para que supieran por qué no estaba acá y este y y bueno y desearles un lindo día este hoy está precioso acá está bien lindo estuve barriendo ahí el patio y y está precioso ahora yo ya voy a voy a voy a hacer unos raviolitos con cuatro pesos que medio van a de comer eso y este y bueno y antes quise pasar a darles este los buenos días y como les digo siempre sean positivas agradecidas y felices y nos vemos prontito amigas tengo productos terminados bye bye